Resumen, repaso de este módulo de dirección. Vemos el funcionamiento de la dirección de remallera. Y estos son sus componentes. Caña o eje de dirección. Juntas en ángulo. Piñón de dirección o de cremallera. Cremallera de dirección. Rótulas axiales de dirección. En los extremos de la cremallera. Sobre estas articulan las viretas de dirección. Y por los otros extremos, articulan con los semiejes de rueda por las rótulas de dirección. Fuelles de dirección. Hacen de estanqueidad entre cremallera y bieletas. Caja de dirección. Que contienen los mecanismos de la dirección de cremallera. Petrocese de dirección. Silencio Gracias por ver el video.